Le damos la bienvenida, Waldo, un gustazo tenerte con nosotros, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bien, recién estábamos hablando del 5 de octubre del 75 cuando los delincuentes montoneros atacaron el regimiento de infantería de Monte 29 y mataron un montón de chicos que defendieron la bandera, defendieron el gobierno democrático y constitucional de aquel momento. Y que han sido largamente olvidados, largamente olvidados e injustamente usados por el gobierno de Infran, que siempre se llena la boca hablando de que acá no se rinde nadie, la famosa frase que dijo Hermindo Luna antes de ser ametrallado por los montoneros. Pero acá se han rendido, decíamos, Waldo, a los caprichos de Cristina y a las decisiones que toman esos porteños que Infran siempre critica, pero que en definitiva han dejado en el olvido a los soldaditos que murieron defendiendo la democracia. La democracia. Bueno, y estás vos que has venido muchas veces a Formosa y que has venido a ayudarnos, ¿no? En la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves esto, Waldo, después de tanto tiempo? Ahora se están levantando las restricciones de a poco. ¿Cómo ves esta lucha que hubo en Formosa y, bueno, tu opinión? Se cortó, se cortó perfectamente. No me digas. Justo se cortó. Un ratito, a ver, a ver, a ver. Está reconectando y no sé hasta qué parte escuchó, si escuchó toda la pregunta. Waldo, ¿me escuchás? Hola. Justo. Bueno, Miguelito nos va a reír y esta y esta. Ahí está. Me cortó un poquito al final. ¿Me escuchan ahí ustedes? Sí, 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 ahora sí. Dale. No sé si escuchó toda la pregunta. Escuché, escuché casi todo, se me entrecortó un poquito al final. Bueno, en primer lugar, yo estoy, la verdad que muy satisfecho con mi accionar cívico, que en realidad es lo que pensamos muchos argentinos, ¿no? Y si me permiten, yo trato siempre de sacarle incluso este componente nacional y provincial, que suelen poner, sobre todo, aquellos que quieren darle un tinte de color a algo que es universal, porque la libertad es universal. Yo suelo decir que muchas veces me hermanan muchas más cosas con un ciudadano, incluso de otro país, que con uno propio cuando estamos defendiendo libertad. No es una frase mía, cuando San Martín cruza los Andes para liberar Chile, hay una famosa cita que él le dice a O'Higgins, que incluso lo hermanan con él muchas más cosas que con algunos que se oponían a que él venga a liberar Chile, ¿no? Así que esta cuestión que suele hacer, yo lo llamo popularismo, ¿no? Es un término que no es mío, pero que yo lo vengo usando cada vez más, ¿no? Que es ese sentimiento agorero que utilizan aquellos que suelen estar encumbrados en el poder para buscar vivirnos. Así que no es una cuestión que a mí, más que unirme cosas por su condición de formoseños, me une este sentido de la libertad que es universal. Es tan universal que hasta es bíblico, ¿no? Lo primero que tenemos que tener los seres humanos es la posibilidad de decidir, sin que hacemos crear cada turno, que nos dé permiso. Y también hacía mención usted cuando relataba lo que pasó en Formosa, esa costumbre que tiene el populismo de contar la historia asesgada, de esconder datos, de mentir, de generar esos personajes impolutos que no tuvieron absolutamente nada que ver con los hechos más trágicos de la Argentina. Y bueno, qué bueno que haya periodismo como usted, ciudadanos que se animan a desafiarlos, tantos, y contar la verdad y defender esos valores universales. Waldo, usted vino cuando otros no se animaban, y prácticamente vino solo, vino con otros dos legisladores, y con ellos llegó hasta Clorinda, en una Clorinda que en esa época estaba bloqueada, que nadie podía entrar y salir. Y realmente esto fue muy importante, muy importante, porque Infran había cerrado la provincia Calicanto, no permitía que nadie entre, que nadie salga, es decir, era una cosa muy, muy, muy extrema, y el hecho de que se pueda ver esto a nivel nacional, ayudó a que, por lo menos la gente que quería ingresar, formoseños que querían ingresar a su provincia, que estaban allí, me acuerdo, en el puente de Mansilla, haciendo un campamento pobre abajo, a la intemperie, y que decían, a ver, háganos todas las pruebas, hagan el PCR, vamos a ir a la cuarentena, vamos a ir a encerrarnos donde ustedes digan, pero déjennos entrar, déjennos volver. Y me acuerdo de este muchacho que, como no lo dejaban, pasó nadando el río, y lamentablemente murió en el intento para ver a su mujer y a su hijo. Eso tan elemental, que es poder volver a tu tierra, y no se les permitía. Y vos, cuando viniste, de alguna manera, mostraste lo que estaba pasando, y esto terrible que ocurría en el estadio cincuentenario, con la gente amontonada ahí, era un campamento horrible, donde se violaban los derechos más elementales, además que estaban todos expuestos al contagio, porque estaban todos mezclados, y vos también mostraste esto. Hoy ya todo eso es parte de la historia, digamos, es decir, ya con todo este levantamiento de restricciones, todo eso ya está escrito en la historia, y esperemos que no se vuelva a repetir. Pero fue necesario que alguien venga de tan lejos para ayudarnos, ¿no? Esto es algo valioso de tu parte. Bueno, yo te agradezco, y lo mismo digo, es lo que corresponde. A mí, yo estoy muy orgulloso de ser diputado nacional. Un puesto denostado, porque la política está denostada, bueno, está denostado todo, como vivimos en una sociedad muy compleja, está denostada la política, está denostada la justicia, está denostado el periodismo, digo, como género, ¿no? Después, como en todos lados, hay gente que honra la profesión y gente que no. Y para mí, eso es lo que tiene que hacer un diputado. Yo tengo... La inmunidad parlamentaria está para eso, para circular, porque así lo establece la Constitución y está por encima de Infran, incluso aunque tenga el poder que tiene. No fue gratis, ustedes lo saben. 27 personas me declararon persona no grata. Recuerdo como una medalla incluso la declaración del municipio del Colorado. Les mando saludos a la gente linda del Colorado que se manifestó a favor y a los fascistas que firmaron una declaración, incluso antisemita, donde se mentían con mi religión. Al día de hoy, todavía en Twitter, algunos me echan la culpa de los muertos, ¿no? Son geniales, porque no le echan la culpa de los muertos que se podrían haber evitado con la confesión que hizo la bancada del oficialismo diciendo que sí, que hicieron geopolítica con la vacuna, que trajeron la Sputnik para tener relaciones con Rusia y hoy hay 7 millones de argentinos que no pueden acceder a la segunda dosis de Sputnik porque tuvieron incluso que devolver 1.300.000 en mal estado. Después de que confesaron que no traían 13.200.000 dosis de Pfizer, también por cuestiones geopolíticas, después que hacían fiestas, después que se vacunaban por debajo de la mesa confesados por ellos con el vacunatorio VIP. Así que bueno, siempre el costo de bajar al barro es en sucia, pero la verdad que me siento contento de haberlo hecho. Yo lo único que hice es eso, es ir, agarrar mi teléfono, mostrárselo a la Argentina y qué lindo que tantos formoseños en las elecciones se sintieron acompañados y dijeron, bueno, animémonos a terminar con esto, con el popularismo, ese poder absoluto, que no es democracia, lo vengo diciendo y lo repito. No hay democracia plena en Formosa, no nos engañemos y llamemos las cosas por su nombre. Cuando no hay alternancia, cuando no hay alternancia en una provincia, cuando el 70% de la gente es empleado público, cuando utilizan la plata que debería utilizarse para que no haya mortalidad infantil, para que no haya mortalidad maternal, primera y segunda entre los distritos argentinos, en Formosa, cuando no hay agua corriente y se utiliza para regalarle a la gente un electrodoméstico para que los vote y mantenerlos en el lindarismo, eso no es democracia plena. Tal cual. Cuando no hay libertad de expresión y se persigue a los que piensan distinto, cuando no hay justicia realmente y se utilizan incluso testigos truchos para armar causas, para meter presos a periodistas, comerciantes, jóvenes, en fin, disidentes, gente que piensa de otra manera, realmente, yo coincido con vos, Waldo, no hay una verdadera democracia en estas condiciones. Así es, pero, bueno, pronto me van a tener por ahí, no digo cuándo porque después me esperan, después a ustedes les paso en off cuando voy a ir, pero me van a tener en octubre y defendiendo la democracia me van a poder incluso los municipios nombrar personas no gratas, no me asustan, la constitución está por encima de ellos y puedo circular por el país sin pedirle permiso, ni al municipio del Colorado, a los concejales del Colorado, ni a Infrán, puedo entrar y salir de Formosa cuando quiera y no contagio yo, contagian aquellos que que no compran las vacunas como tienen que comprarlas y yo cumplo con todos los requisitos cuando llevo a Formosa, me hago PCR antes, me hago PCR después, como tiene que hacer cualquier argentino, así que ahí estaré nuevamente y voy a ir a Clorinda nuevamente a abrazar a mis amigos clorindenses y saludarlos con un abrazo fuerte que siempre es una satisfacción linda ir a luchar por esos valores que nos armaron. Gracias Waldo por este saludo y bueno, el nuestro también, nuestro reconocimiento. No, gracias a ustedes y de verdad, mi reconocimiento a ustedes, porque yo voy un rato y me voy de la provincia y sí llevo a los canales de capital lo que pasa, pero ustedes están ahí y yo sé cuánto los persiguen a ustedes, a sus familiares, a sus conocidos, se meten en sus comercios, se meten en su radio, así que el verdadero es el pueblo formoseño, tienen la posibilidad de empezar a terminar con este modelo popularista, la suma del poder público al servicio de un señor feudal, así que felicitaciones a ustedes, les mando un abrazo, y a todos los formoseños y se levantan. Otra para vos, Waldo Wolf, gracias.